Hola, hoy vamos a presentar el material Montessori Nombrar las 10 partes básicas del cuerpo. Este material está destinado para niños de entre 12 y 18 meses, pero siempre nos puede valer para niños que todavía no tengan adquirido este tipo de lenguaje. Como objetivo principal, desarrollar el vocabulario y desarrollar habilidades de conciencia corporal y de imitación. Para este material solo necesitaremos una alfombra, en el caso de que sea para niños más chiquititos para así delimitar nuestro espacio con el dedo. Pero si son niños un poquito más grandes y han trabajado en el suelo, podemos trabajar sin alfombra. Nos sentamos uno enfrente del otro y ya está. Las 10 partes básicas del cuerpo consisten en la cabeza, los ojos, la nariz, la boca, el pelo, las manos, los dedos de las manos, los pies, los dedos de los pies y la barriga. Cuando empecemos con niños más chiquititos, sólo presentaremos 5. Podemos empezar por la parte de la cara. Una vez que hayamos conseguido ese vocabulario, pasamos a las demás extremidades del cuerpo. Y una vez que tengan esas 10, podemos hacer más partes del cuerpo. Es decir, los dientes, los codos, las rodillas, etc. De la misma manera. Yo en este caso sólo voy a presentar algunas partes de la cara, porque todas las demás partes se presentan igual. Entonces, una vez que estemos sentados en el suelo, el niño, frente de nosotros, empezaremos con el material. Consiste en, empezamos por la cabeza, nos tocamos la cabeza, y decimos, me estoy tocando mi cabeza. Seguimos tocándonos, y no bajamos las manos de la cabeza. Y le decimos al niño, puedes tocarte tu cabeza. El niño llevará sus manos a la cabeza, y en el caso de que no lo hiciera, le decimos, puedo ayudarte. Y le cogemos las manos, se la llevamos a la cabeza. Te estás tocando tu cabeza. Volvemos a nuestra posición, y cambiamos de parte del cuerpo. Podemos pasar a los ojos. Nos tocamos los ojos, y se lo decimos, me estoy tocando los ojos. Puedes tocarte tus ojos, y él hará lo mismo otra vez. Así, con la nariz. Siempre con movimientos lentos, mirando al niño, y nombrando de forma tranquila. Me estoy tocando mi nariz. Puedes tocarte tu nariz. Y nunca nos quitamos la mano cuando le decimos que lo haga, porque él nos va a imitar. Y lo dicho, si no la lleva, pues se la llevamos nosotros. Así con cada parte del cuerpo. Una vez que lo hayamos hecho con todas, y él se las haya tocado, empezamos con el siguiente paso de la actividad. ¿Vale? ¿Qué es que las nombro? Volvemos a la cabeza. Me estoy tocando mi cabeza. ¿Puedes decir cabeza? Entonces, él dirá, cabeza. Si no lo dice, o lo dice mal, por ejemplo, esa, pues no le corregimos. No le decimos, no, se dice cabeza. Si no, se lo volvemos a repetir de forma más clara y más lenta todavía. ¿Vale? Cabeza. Puedes repetir, cabeza. Y así con todas partes del cuerpo. ¿Vale? Importante lo de siempre las manos en la parte del cuerpo que estamos trabajando. ¿Vale? Para que no se vaya a otra cosa, sino que esté pendiente a esa parte. ¿Vale? De resto, creo que ya lo hemos dicho todo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!